No, tú no me vas a olvidar Todos los cabrones me quieren matar Pero tú me brincas encima de este bicho Y yo te devoro como un animal Yo sé que me quieren matar Pero después que yo tenga dinero Pa' comprar pistolas y rifles con balas Yo voy a guerrar En mi casa vivimos en guerra Diffles militares Yo voy a radio porque ninguno de los míos reparen Aquí todo el mundo se muere Dale, resucita Cabrones quieren matarte Pa' verte en una camisa Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Toda la cosa en pulete Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Y tengo un Honda sin mal verte Color vino Pa' hacerle los mandaos a la muerte Ando tranquilo porque soy guerrero Yo soy ligero y voy a estrujarte Si no, sácate primero Y cuando tire va a morirse El que no se agache De sangre correrán los baches Dicen es adiante Te fuiste de crache Llegamos nosotros Es pa' hombre Por eso salen con el pelo roto Yo llego al diente Corriente que te conecta Con un 4-7 Cuando manda Cuando sube Y cuando entra Te dejan por dentro Yo por la epilética Te sueñan con los palos Y te rematan con la plática En mi casa vivimos en guerra Difer militares Yo y a nadie Porque ninguno de los míos Reparen Aquí todo el mundo se mueve Talle resucita Cabrones quieren matarte Pa' verte en una camisa Yo me compro un 4-7